Por si acaso se te olvidó mi nombre No te busques, no te asombres Aunque no creas, yo no me olvido de ti Tú sabes bien mis intenciones Saca ese traje que te pones Esta noche, conmigo te vas a venir Que hace tiempo no te veo Cálmame este deseo de verte Yo sigo siendo como ayer El mismo de siempre Que hace tiempo no te veo Pero cuando te tenga de frente Baby yo te conozco bien Yo sé que vas a recordar lo que se siente Que la intimidad, da, da, da Mata la curiosidad, da, da, da Mantengamos el secreto No te volvemos los besos Depúrame el cuerpo hasta que concluya Vente encima mío esta noche tuya El cuarto es nuestro Y ya no importa el resto Y aunque hay algo pendiente entre tú y yo Y no podemos negarlo Tal vez no se nos dé después de hoy No lo dejemos pasar, no Y aunque hay algo pendiente entre tú y yo Y no podemos negarlo Tal vez no se nos dé después de hoy No lo dejemos pasar, no Que hace tiempo no te veo Cálmame este deseo de verte Yo sigo siendo como ayer El mismo de siempre El mismo de siempre Que hace tiempo no te veo Pero cuando te tenga de frente Baby yo te conozco bien Yo sé que vas a recordar lo que se siente Juguemos de manos bajo tu frazada Siempre lo hacemos de espacio para no ser ruido No puedo olvidar tu perfume en mi almohada No aguanto un minuto más sin estar contigo Si no te tengo conmigo Yo me siento perdido Dame un beso Cuéntate solo arriba mío De vista te sacude todo ese cuerpo frío Que el cuerpo está caliente No viste que hace tiempo no te veo Cálmame este deseo de verte Yo sigo siendo como ayer El mismo de siempre Que hace tiempo no te veo Pero cuando te tenga de frente Baby yo te conozco bien Yo sé que vas a recordar lo que se siente Lo que me hiciste se quedó en mi sistema Tienes un sabor que no tiene nadie más Sé que no te olvidas Que solamente conmigo sentías De vista ni estarán todavía te sigo No me olvido de ti y por eso te digo Que cuando quieras solo avísame Y tú verás que yo encuentro la manera Pa' escaparme contigo Viviste en Instagram todavía te sigo No me olvido de ti y por eso te digo Que cuando quieras solo avísame Y tú verás que yo encuentro la manera Pa' escaparme contigo Que hace tiempo no te veo Cálmame este deseo de verte Yo sigo siendo como ayer El mismo de siempre Que hace tiempo no te veo Pero cuando te tenga de frente Baby yo te conozco bien Yo sé que vas a recordar lo que se siente Eh, eh, eh Ancizar Dímelo, Yacho Yacho Maya Mikey Foo Dímelo, Electric Come on, baby Dice, dice, dice Dice, 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 Gracias.